Para estas ecuaciones definiremos el grado y el orden de cada una de ellas. Acá vamos a poner G de grado y la O de orden. A ver, entonces vamos a empezar con lo más fácil, el orden. A ver, ¿cuál es la derivada de más alto orden? O sea, ¿cuál ha sido derivada más veces? Derivada de Y con respecto de X ha sido derivada solamente una vez. En la misma ecuación está esta que ha sido derivada dos veces. Y como ha sido derivada más veces en esta ecuación y le corresponde a dos veces, el orden es 2. Ahora el grado. Ese elemento que hemos encontrado que tiene mayor orden, ¿qué exponente tiene? Tiene exponente 1, ¿no? Porque todo esto no está elevado a nada, solamente a 1. Entonces, grado 1. Siguiente. Entonces, igualito, vamos a hallar el grado y el orden. A ver, el orden primero. El orden, a ver, ¿cuál es el término de derivada que ha sido derivado más veces? Aquí, este elemento ha sido derivado tres veces. Este ha sido derivado dos veces. Este ha sido derivado solamente una vez. Entonces, ganó él, ¿no? Porque ha sido derivado más veces. Entonces, el orden es tres. Ahora, ese elemento en el cual hemos identificado el orden mayor, es decir, acá, ¿qué exponente tiene? Tiene exponente 1, ¿verdad? Todo esto no está elevado a ningún exponente. Entonces, se sobreentiende que está elevado a la 1 también. Ahora, siguiente. Este de acá. Grado y orden. A ver, el orden, a ver. El y acá no está derivado para nada. Acá sí. Está derivado una vez. Entonces, el orden es 1. Ahora, ese elemento que hemos encontrado, ¿qué grado tiene? Todo esto no está elevado a ningún exponente. Solamente elevado al 1, ¿no? Porque es el sí mismo. Entonces, grado 1. Ahora, acá, igualito. Vamos a poner grado y orden. Ahora, ¿cuál es el orden? A ver, vamos a ver el término que ha sido derivado más veces. Al y no se le ha derivado. ¿Derivada de y sobre de x? Sí. Una sola vez ha derivado esto. Acá, derivada tres veces. Allá, a este se ha derivado tres veces. Entonces, el orden es tres. Ahora, ¿cuál es el grado? El grado lo da el exponente que lo tiene, aquel que tiene mayor orden. En este caso, esta expresión. Y como está elevado a un exponente 2, entonces el grado recién, ahora sí, es 2. Ya está. Entonces, es una manera fácil y sencilla de saber el grado y el orden de una ecuación diferencial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!